...nacionales e internacionales, los hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TMS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias DMS, periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento. En noticias DMS, transmisión analógica. A su servicio, iniciamos. Ay, si viene bien informado, la verdad. Pero antes, saludamos al grande del programa. Muy grande. Y no, no es Polanco, es Monseñor, que hoy viene muy planchadita. El cabello recién cortadito. El chaleco de judi. ¿Por qué nos mandaron tan planchaditos hoy, Monse? ¿De dónde vamos a ir o qué? A ningún lado, pues el lugar lo amerita. El programa lo amerita. El programa lo amerita. Un programa serio. Claro. De fina. Recto, ¿no? Recto. Familiar. Familiar. Sobre todo. Por eso estamos aquí. Muy buenos días. Muy bien. Amigos radioescuchas. De la flama eterna. De la flama eterna. Amigos de Desmorning. Buenos días, amigos de la flama eterna. Ah, buenos días, amigos del Desmorning, de la flama eterna. ¿Qué más quieres que diga? Oye. ¡Oh! No, ya le regalé. Dirían en el rancho, tragaste gallo. Uy, hola. Tragaste gallito, mijo. Huevitos. ¡Oh! Uy, te hizo así, ¿eh? Eso no es cierto. No, no seas así, Polanco. Yo no hice nada. Sí, le hizo así. ¿Cómo me hiciste? No, yo no. ¿Cómo caminan las arañas? Dile a la gente en el video. No. Yo nomás he visto las arañas que. ¿Cómo hacen? Hacen lagartijas así. No, pero ¿cómo? ¿Cómo hacen así pipir las arañas? Así que van caminando. ¿Cómo? ¡Dilele a la cámara! No, que yo. Así le hiciste. ¿Cómo le hiciste, Montse? ¿Qué desayunaste, pues? Huevitos. Exactamente. ¿Cacheteadones o cómo? Estrelladitos. Estrelladitos. Ay, no más. ¿Qué sabe? Ah, doña Montse poniéndose el arnés. Ah, ma. Ah, doña Venga, Maxe. Ay, no más. Ya, arranquemos con la información porque tenemos poco tiempo. Porque luego no tiene tiempo. Luego anda. Vámonos con la misma. Rompiéndose la misma. Y mira que Monseñor viene de lejos como para no decir nada. Vienes de malas, Montse. No hubo, no hubo delicioso anoche o qué rollo. Uy, el que vino de malas vistas tú. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oigan, antes de empezar, le quiero mandar un saludo a Rosendo Razo. Sale. Saludos, compadre. Saludos, Rosendo. Al compadre y a la comadre Katia, les mandamos un abrazo. Siempre están escuchando y viendo el The Morning. Un abrazo. Qué valientes, qué valientes. No, pero al estilo Valentín Elizalde, mándale saludos. Hle, compadre hecho, pariete. Órale, vámonos. Ahí le va un saludo, viejón. Noticias DMS. Solo tres de cada diez autos en Jalisco tienen seguro. Aunque es una obligación por ley solamente el 30% de los automotores, en Jalisco cuentan con una póliza de seguro, ¿verdad? ¿Sí o no? No, pues, que sí, sí o no. Sí, 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 sí. Sí, 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 yes, sí, 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 sí. Seguro te cristalean, seguro. Pese a ser una obligación en la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, más de 2.8 millones de vehículos circulan sin seguro vehicular. De acuerdo con estimaciones de la Agencia Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, ¡Amigui! No, no, no. ¡Amir! Ah, no, ¿verdad? Amis. Amis. lo anterior significa que solo 3 de cada 10 automotores en circulación en el estado cuentan con seguro vehicular ¿verdad? vehicular si se considera que en Jalisco hay 4 millones yo traigo ahorita como 12 más o menos, 15 estoy hablando de los carros estoy hablando de los carros perdón normalmente es lo que traemos todos pero hoy como andamos con 12 millones si se considera que en Jalisco tú Monse, ¿cómo andas? ¿cuántos traes? 12 millones ¿también? ¿también? ¿de qué? no sé de qué están hablando ay atiéntale atiéntale sopesalos al puro tientilis ay ¿y qué? se considera que en Jalisco hay 4 millones 036 mil 774 autos registrados de acuerdo con el Instituto de Información Estatística y Geografía son un montón y solo alrededor de 1.2 millones tienen algún seguro que los protege en caso de algún accidente pero eso luego se hace el tráfico luego los choques esos lamineros hacen tráfico entre más vehículos asegurados hubiera habría más ese king un gurú que trae seguro güey claro seguro gastritis seguro seguro es gastritis seguro conductores y conductoras quedan en riesgo en caso de algún accidente o robo pues no tendrán el apoyo para solventar la afectación no y con seguro a veces uno termina pagando el deducible y que te sale carísimo más seguro que lo que pagas del seguro los seguros a veces y no cubren todo no valen como para 3 hectáreas no cubren cuando son esos choquecitos el deducible ni lo cubren no, no, no pues eso de que no te cubre el robo de tu computadora ah, también no exactamente conductores y conductoras quedan en riesgo en caso de algún accidente o robo pues no tendrán el apoyo para solventar la afectación además en caso de participar en algún percance vehicular donde ya haya lesionados o muertos deberán hacerse cargo por su cuenta de la reparación del daño de las víctimas y sus familias ¿verdad? espérame eso no más está aventando la carne de ayer este güey de acuerdo con el artículo 44 de la ley de movilidad y transporte de Jalisco para circular en la vía pública todo vehículo incluyendo las motorrilas deben contar con alguna constancia poliza de seguro ¿verdad? vial vigente que garantice los daños y perjuicios contra terceros de sus bienes y en las personas esto es la información de ese jale o sea aseguren sus carros sale más caro a veces el golpe que el seguro pero a veces te digo a veces los seguros se hacen güeyes y no te cubren si no la verdad y más en los de gastos médicos estás mi güey no la neta es en serio güey oye hablando de carros saludos a Paquito Reyes mi hijo que nos escucha desde Suzuki ahí en el área de seminuevos saludos échale mi Fran ¿qué hay? dice que si quieren uno está que llámame una vitara algo así está chido para poder recomendar hay que probar saca algo para echar la prueba de manejo Paquito mijo que nos la dejen unos dos tres meses sí 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 así como cómo le vamos a dar publicidad si nos vamos por toda la calzada como manos de auto estéreo ¿no? hay más información hija de toda la dice el mensaje soy el compañerito de Abraham el hermano de Héctor saludos para todos en cabina y para el conductor de Uber que siempre los escuchamos se llama Arturo y soy el primo ahí está saludos abrazos hermano para Arturo y para el primo en más información en más información no te uches así sí sí qué pues espérate se está tragando una flemita este güey se está aventando el desayuno dan luz verde a descuentos para amorosos del SIAPA y predial ay manse ¿por qué me dices a mí? doble cotorrea ¿amoroso? es que me está diciendo amoroso y si no es que monseñor no paga no que eres amoroso muy amoroso sí amoroso amoroso no y grande y grande muy grande tan grande que ya no puede con su edad sí ya ya grande peligrosamente grande el esquema aprobado por el congreso de Jalisco estará vigente hasta el próximo mes de diciembre ¿verdad? ¿verdad? sí por unanimidad diputadas y diputados locales jaliscienses autorizaron al sistema intermunicipal de los o sea el SIAPA realizar descuentos en recargos a este le encanta a monse yo me voy recargando conforme la voy eso sí es cierto por unanimidad diputadas y diputados aprobaron para el SIAPA el realizar descuentos en recargos de intereses moratorios y gastos de ejecución la reducción será del 90% para las personas que se pongan al corriente en un solo pago a ver para los usuarios que firmen un convenio para cubrir el adeudo en varios pagos podrán acceder al 75% de descuento este esquema estará vigente hasta el próximo mes de diciembre también avanzó un acuerdo para autorizar a los ayuntamientos que si lo determinan aplicar con donación de hasta el 75% en recargos a quienes hayan incurrido en mora de pago de contribución municipal ¿y dónde se hacen esas condonaciones? ¿qué? ¿dónde se hacen? ¿qué? esas condonaciones en las recaudadoras ¿en cuál? pues si vas por ejemplo al SIAPA ¿todas? pues es en el SIAPA llegas vas a las oficinas del SIAPA que están ahí por R. Michel y ya vas y haces un convenio R. Michel y González Gallo exactamente muy bien y bueno pues así está el rollo de este rollo no pues gracias que bárbaro muy buena la noticia nomás aguanten un tantito porque hay que irnos hasta las calles de la ciudad porque ya está sobrevolando la nave ya está sobrevolando la nave a bordo del desinformoptero pegaduro el adhesivo más seguro presenta mi querido Miguel Zaragoza García amigo buenos días buenos días buenos días compañeros ¿cómo están? efectivamente ya estamos realizando los recorridos en las calles en la unidad terrestre comandada por Marquito ¿les parece si entramos en materia de seguridad con la información compañeros? venga querido compañero bueno y es que alrededor de las 5 de la mañana se registró un fuerte fuerte incendio en la calle Vista Sur y Vista Hermosa en la colonia del mismo nombre esta colonia se ubica para que la gente más o menos se dé una idea por carretera de Saltillo digamos al norte del municipio Zapopano inicia un incendio en la parte inferior de una vivienda de inmediato los vecinos que viven en la parte alta es una casa duple avisan a las autoridades y también pues los que estaban en las casas aledañas el saldo compañeros es de un hombre lesionado por inhalación de humo su esposa y sus dos pequeños hijos hay que reconocer la labor por parte de bomberos y también de paramédicos quienes de inmediato pues atendieron a esta familia que pasó una mala mañana afortunadamente su estado de salud ya se reporta como fuera de peligro fue sofocado el incendio prácticamente en la sala cocina y un pasillo de esta vivienda así le encanta René ¿cómo? en la sala en la cocina en el patio en el buró y que me sofoque hasta que le digo ya bájate ya no puedo respirar hasta que agarre el sofoco como de algo serio sales con cada tonto oigan y luego me dicen que por qué me pongo nervioso estamos bien entrados en materia no se pongan nervioso y luego me salen con eso ahora ya me entenderá el avíctor ¿qué? no se pongan nervioso y bueno afortunadamente fue sofocado el incendio aunque no se determinó no se descarta que haya sido por un corto circuito en las instalaciones eléctricas yo quiero preguntarles compañeros si ustedes o la audiencia cada cuando revisamos las instalaciones eléctricas de nuestros hogares creo que casi nunca se hace eso los únicos toques que nos damos Héctor y yo en la casa es con un porro mi hijo imagínate toques de violeta y los toques estos de los restaurantes el toque es toque ¿toque es toque? así le digo le digo a ver échame una tocadita eso venga venga son los únicos toqueteos que nos hacemos también el Marco y yo ¿eh? ¡ellas! ¡qué perras! ¡qué perras! ¡qué perras! mis amigas! y así vamos descubriéndonos mutuamente ¡la marcas, mona! hermosa, preciosa si eres un encanto princesa la mar cuando se ponen sadomasoquistas la marca ella oye mi querido Polanco faltó la pregunta mágica pues sí la noche estuvo relax es lo que me doy cuenta ¡ay pido! ni la noche ni la mañana ¿qué más acontece amigo? y esta noticia fresquecita hace unos momentos acaban de abandonar un cadáver en la calle Mariano Matamoros al cruce de López Cotilla en la colonia Hidalgo a un costado de una universidad privada compañeros aparentemente dejaron a un hombre desnudo con bastantes huellas de violencia golpes y heridas que le ocasionaron con un objeto punzocortante en estos momentos para las zonas que van a las personas perdón que van a transitar por acá esta colonia se ubica por revolución más o menos por el nodo revolución entonces para que estén al pendiente no van a poder transitar y bueno hay bastante bastante presencia de la policía y también en otra información fue detenido un joven de 25 años de edad que fue sorprendido prácticamente con un aparato con el que se realizan ese fue René ese fue René estoy seguro se me olvidó apagarlo lo llevaba en la velocidad 10 se iba caminando como así oye Héctor no me dejaste terminar si es un aparato reproductor seguramente era René el que lo andaba robando de hecho has pasado por las carreteras mi querido Miguel Zaragoza como vibrador ándale antes de las casetas ándale has pasado y luego dice vibrador 500 metros luego luego este llega el otro día que salimos a carretera me dijo hay que llegar oye fíjate haciendo relación a este comentario ahora entiendo por qué el marco me decía cuando pasamos por los reductores de velocidad oye podemos volver a pasar yo no la entendía es que siento como cosquillita es correcto y bueno este sujeto bien sueltote de mayate zaragozano fue sorprendido robándose un aparato para estos exámenes que se realizan de la vista valuado en 90 mil pesos lo cacharon en unos consultorios que se localizan en la avenida Alemania federalismo en la colonia moderna la pregunta que se hacía el dueño de los consultorios y también los policías es para qué quieren este tipo de aparatos que no todas las personas sabemos utilizarlas los malbaratan ayer escuchaba comentarios también de este botiquín que se robaron en la Cruz Verde para qué lo quieren oigan fíjate así mismo yo le dije cuando compré su primer juguete le dije güey para qué lo quieres pues todo el día lo trajo puesto para aprender a manejarlo está como el otro día Miguel fuimos al mercado al como se llama al parque de Morelos ya ves que en diciembre se pone el de como le llaman al el de los juguetes de cartón el de el de noviembre fuimos a pasear sacamos al perro a pasear no ajá pues no se compró cinco maracas cinco para qué las querías me dijo te voy a salir de ahora de cascabel pues ahí la tienes toda maracuda esta pero en donde me puse las maracas me salió mira con la colita así la moviendo las cinco yo no se me hacía falta para meterme más maracas parecía un racimo eso andaba maraciendo por todas las calles así es compañeros otra información rápidamente quiero comentarles ojalá ahí la policía sobre todo los mandos zapopanos resulta que ocurrió un accidente en periférico y parresarias el conductor de este vehículo en color rojo asegura que luego del percance además de bueno sufrir este accidente llegaron policías zapopanos y lejos de ayudarlo él señala y asegura que fue robado por estos elementos lo que no tienen es el número de unidad sin embargo en las confluencias de donde se recibió el percance existe una cámara de videovigilancia también llegó el papá bastante bastante enojado y pedirán el apoyo a este a los dueños de esta negociación donde estaban las cámaras para solicitar las imágenes y poder reportar digamos de manera formal a estos elementos quiero ser preciso él lo asegura me explico nosotros cuando llegamos ya estaba el hecho y el joven estaba enojado no por el accidente sino por este robo que sufrió a manos de los policías zapopanos oye mi hermano están este reportando tráfico mucho tráfico en avenida vallarte periférico que si sabes que hay a la altura del technology park amigos hay un accidente sin lesionados estos choques lamineros entre un vehículo pesado y un camión urbano esto está obstruyendo la vialidad y provoca que el tráfico precisamente o la las filas del tráfico ya estén hasta el periférico vallarte aunque bueno es el mismo el que está por el burro los burros norteños ese mismo burro burro es el que están reportando hay por carretera nogales nogales que descobijas bien ganado no no manches bueno mi hermano algo más que se te haya ido no 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 pues nada acuérdense que creemos la mejor información de todos los espacios siempre toda la vida muchas gracias hermano y quiero decirles que día con día preto de ustedes y les agradezco que me den la oportunidad de formar parte de este maravilloso programa si puedes poner musicita por favor mira que cosas él quería ser preciso y terminó siendo precioso buenos días por cierto no lamentables a la ambisconiada saludos amigos del taller de cromado buenos días amigos del cromo no gracias mi querido Miguel que tengas bonito fin de semana compañeros los espero en punto de las 7 28 de la noche en código 4 y vamos a estar y también en mis redes sociales Miguel Zaragoza García en facebook tiktok e instagram y en twitter miguel-25 saludos al mayate de marquito marquito los va a extrañar porque ya lo van a jubilar o que no 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 porque ya está siguiendo la luz le digo que no vaya para allá es al revés palabras para que siga la luz mi querido monce palabras bonitas para el mayete de marquito que consejo le das tú que más o menos bueno dependiendo la edad que tenga si ya es muy grande ajá que se detenga que no vaya la luz todavía marquito si ya estás grande mi hijo no se te olvide cargar con los pañales como monce lo hace no no que no cargue marquito cómprate un pato si camina como pato le hace como pato que no vaya la luz ay no bueno gracias 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 señores excelente fin de semana buen día buenos días oye fíjense dice les quiero este buenos días les quiero decir que son la crema innata neta que antes escuchaba otra estación pero los encontré a ustedes y no los cambio por nada manera no hay manera de que trabajen también bien los domingos no 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 hay manera esto es una fregonería hay mayetes quisiera saber cuánto me cobran y vamos a hacerte cuenta que no dijiste dice quisiera saber cuánto me cobran para contratarlos 80 más el cuarto a ver trato de novios y malos rollos si somos el de la foto salió este foto real que mal se oye este micrófono oye a ver ya me va a dejar terminar échale termina pues ya no dice este quiero contratarlos a los cuatro para el bautizo de mi hija cuánto cobran saludos a mi esposa que los escuchan san juan de dios saludos saludos cuánto cobran pero somos cinco bueno no sé si creas que incluyamos en el paquete al chuponcito es un bonus track es que dijo la crema y nata pero con héctor y con rené serían la crema y grasa no 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 bueno bueno este mi hermano si crees que hay varo para que alcances a pagarnos porque monses ya cobra por los años ya te cobra por minuto porque ojalá que te animes porque estamos y el tanque de oxígeno pero te podemos hacer un gran descuento urge anímate anímate porque nosotros hacemos de tu fiesta nuestra fiesta en pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto si vas a aplicar densificador pegaduro en tu superficie de concreto recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos búscanos en redes sociales o en pegaduro.com pegaduro el adhesivo más seguro pegaduro el adhesivo más seguro presentó oye este vamos a las noticias ah espérate se me fue espérate se me fue oh como no es que hay un vato que dice que próximamente va a ser una birria estilo zaguayo y dice y quiero preguntarle si pueden venir para que la prueben pero pues Héctor ya la probó y también la birria Héctor ya la probó de hecho mandó el mensaje y al final dice para que se la coman y la birria también podemos agarrar un platito mismo este no pues no sé ¿y cómo es estilo zaguayo? no sé la verdad ya ves que vivo allá wey es de la que te la entierran y luego la sacan ¿no? la olla te entierran la carne sí creo que sí es esa los están invitando en serio estamos debatiendo en serio de todo corazón estamos aceptando no podemos ir a gorroñar a gusto sin que estén haciendo algo todo lo que nos podamos ahorrar bienvenido todo lo que nos podamos tragar sin problema sobre todo tú que si no tienes las ladillas del chivo con con tu hombre dice Héctor que si no le puedes apartar las ladillas pero que te digo a ti mi querido gorupo ya van a empezar ya van a empezar oiga hay tráfico en Juan Palomar y Arias a ver vas a empezar vas a empezar fíjate bueno iba a decir lo que dijo Monse hace rato pero me da pena si tenemos como dos minutos para un doña rana y doña flores dice Monse fíjate tantos espermas que había y llegó tenía que llegar el de Héctor Flores o sea se me sorprende que como esperma haya sido más rápido wey en algún momento pero que te digo si de donde llegó tan rápido y tan huevo que es este wey pero que te digo si ya llego cansado al lóbulo no 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 eh don papá flores eh don triqui triqui no podía metarse un año antes de que marajara eh triqui triqui te dije que no pistearas fue el único sobreviviente eh don flores pa que se fuma un porro antes de echarle pasión eh doña rana se hubiera subido al camión eh doña flores se hubiera hecho como que se cae de las escaleras ay me resbalé eh doña flores se hubiera metido a hacer ejercicio pa que lo aventara eh doña rana doña rana de mande a cinco no crees que no existían había puro sultano ahí está el resultado porque doña flores usaba los del Ipsi ahí está la porquería eh don flores se le hubiera metido a pelo mejor eh triqui triqui no puede ser ya hubiera usado espermaticida eh doña Montse a ver cabrón me confundí yo me confundí eh respeta no 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 doña flores eh doña flores luego luego se le prende el cerro deja paz deja paz a mi bebé a ver ya ya podemos continuar no la tacha va me confundí vean a chuponcito ahí nomás cruzado de brazos espantado espantado pues no sé es tema delicado capaz de que te salen con las reacciones de Montse ¿cómo te ve Montse? me confundí yo cálmate a la LV eh doña Montse ¿por qué no le echó más ribotril al señor? en el té doña Montse me pregunto si podemos continuar y luego salen llorando que el tiempo y que el tiempo se acabó se acabó ya 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 sácanos del aire ya ya se acabó desde los hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentan órale frente al deporte ah caray en qué momento en qué momento pasaron las noticias ya ya pasaron llegaste tarde güey bueno mis estimados pues comentarles la noticia de algunas de las noticias del día de ayer pues en México no pero es para la selección mexicana por el desempeño que tuvieron ayer contra los Estados Unidos cuatro cuatro partidos contra Estados Unidos y ninguno ha ganado para para México terminó cero por cero ayer en la cancha del del estadio Azteca y creo que si no fuera por Guillermo Ochoa que tan criticado es pues otra cosa hubiera sido ¿no? Estados Unidos creo que tuvo las oportunidades más claras México jamás se pudo encontrar con una opción pues bastante ¿cómo decirlo? pues claro también enfrente a la portería de los Estados Unidos y terminan por sallar un cero cero que no es malo sobre el sobre el papel porque a final porque a final de cuentas sigues en los puestos sigues en los puestos de de clasifican directos que consuelo sin embargo pues sí queda ahí la la zozobra de que es ante el odiado rival de la zona geográfica que es en tu casa obviamente que sí pudiste tener afición y que pues esto te relega ¿no? en la posibilidad de poder conseguir el primer lugar en los tiempos de la Volpe todavía se le ganaba a Estados Unidos con con relativa tranquilidad menos en el mundial ¿no? Claro bueno que en el mundial fue con con Javier Aguirre en el dos mil dos la Volpe no la Volpe fue en el dos mil seis ahí lo sacó Argentina con ese golazo de de Maxi pero pues bueno no a final de cuentas eso ya con se ha vuelto costumbre parece que volvimos a esos tiempos después de Corea Japón en donde Estados Unidos pues era amo y señor de la de la zona y amo y señor de de los duelos contra México terminan uno por cero y en unos pues que en unos días se jugarán los próximos juegos que le restan a esta eliminatoria pero por lo pronto pues así va la clasificación Canadá se quedó con la punta a pesar de que perdieron René también no pero con la punta y lo de atrás también Canadá se quedó con la punta con veinticinco puntos y Estados Unidos y México empatan con veintidós unidades en el segundo y tercer lugar respectivamente ayer creo yo que el resultado que más llamó la atención en las eliminatorias de Coca-Cola fue el uno por cero de Costa Rica en contra de Canadá debido a que pues Costa Rica no vive su mejor momento y Canadá había sido el equipo mandón en esta eliminatoria pero bueno en temas pues más lamentables y que ahí pues de todos modos queda la música porque es de un representante nacional pues don Juan Carrillo no pudo competir el día de ayer en el mundial sin de patinaje artístico porque que geren nunca llegaron sus patinas oye Eduardo Efren dígame decían que o bueno dice el compañero aquí investigado ajá que puede ser complot no no que si nomás dije será complot o si o si realmente no llegaron los patines pero complot en qué sentido o sea de que no participara pero qué pasó se extravió la maleta básicamente pues hay diversos reportes que apuntan no sabemos si no sabemos no inventemos están colgados están colgados en los cables de la federacha ven por ellos hay diferentes diferentes versiones algunos pues le echan la culpa a la aerolínea que transportó a Donovan hasta Francia es donde se realiza el torneo la copa mundial pero otras otras versiones apuntan a que fue un tercero una empresa que se encargó de tenerlo de tener que llevar los patines y que fue la que a final de cuentas falló lo que es un hecho es que pues a él le ofrecían poder participar con unos patines pues nuevos sin embargo pues en esas instancias con un material que desconoces con el cual no te has familiarizado pregúntale al gordo que te dé consejos él es experto en materiales no reconocidos le dicen este es de otro material échemelo de cuántos centímetros aquí la situación con este rollo es que pues su beca que tiene actualmente de treinta mil buquis al mes pues dependía básicamente de su desempeño si te encargo que no compares a los buquis con tus comentarios por favor treinta mil pesos gracias treinta mil buquis ahí te encargo sale que cuides tus comentarios y ahora pues no sabemos cómo vaya a reaccionar la comisión nacional de cultura física de deporte muy buena a manos de Ana Gabriela Guevara porque ellos habían dejado en claro el hecho de que dependía su beca de cualquier resultado en este torneo no pudo competir ya veremos si es que la respetan o si es que por ahí se la hacen más chiquita la beca Héctor también buscaba la beca en la secundaria de Santa Isabel pero gracias a que no tragaron ácido fólico no la ganó también pues comentarles buenas y malas noticias para los amantes del fútbol internacional porque Italia ayer al caer uno por cero contra Macedonia del norte si la para macedonios mira este vele la macetota macetonio del norte no si no más perdieron uno por cero ya en tiempo agregado y con esto se despiden de la posibilidad de ir a si fuera perro sería Rob Wyler pero como soy perra pero como soy perra y soy perrísima y pa perra y pa perra y lo va y lo va y zorra hoy no más hoy no más y lo va y zorra bueno ya terminaste ya nada más decirles que la buena noticia es que el bicho el guapo Cristiano Ronaldo pues sigue vivo en su camino al mundial ayer vencieron a Turquía si te gusta mucho ay poquita no más poquita sigue vivo en sus aspiraciones de ir al próximo mundial así que pues ahí quedó ahí estuvo le quiero mandar un saludo a Diego Soto que es productor de este programa que se llama Código 4 donde sale Miguel Zaragoza García y saludos a Panchito Panchito Orozco Panchito Orozco es la cabeza del del máster o sea nada o sea nada no 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 es que estoy comprendiendo es el máster Panchito Orozco ya también ya es grande no muy grande ya preocupantemente ya es más de Dios que grande ni lo conoces la lengua bien mordida está como marquito ni lo conocen ni ya le dijeron que ya se iba a ir el que iba a seguir la luz lo dijo Miguel Zaragoza ya le dijeron de los vibradores también saludos mi Diego Soto te mandamos felicidades hermano a Panchito Orozco todos mis bendiciones para ti papi invitanos a código 4 pero ese es un programa serio oye tú Montse que pediste mande que pediste el pelo que pediste el pelo como siempre y te lo hicieron para siempre va mal bueno bueno aquí hay una cosa aquí hay un comediante aquí hay una situación a mí me vuelve a salir buenos días amigos de las del sol y la otra no me dejo el pelo largo para peinar que como queso en Oaxaca buenos días amigos del sol buenos días amigos del instituto aquí carecemos de gente con cabello por eso se están agarrando de la greña que quede claro que no me está reventando a mí hay un quinto aquí en la o sea iba a ser un tercero pero no somos un friego oigan saludos al taxista del setenta y doce allá de San Pedrito que nos está escuchando saludos y no es código cuatro el protagonista eres tú ella llámame ella vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día pásensela de pelos ¡Sushi! ¡Jajaja! 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 ¡Feliz cumpleaños hoy en su día! oye y felicitaciones atrasadas para nuestra querida Leti y ya muy atrasadas a Lorena también que ayer fue su cumpleaños al René que avienta la crayola seguido saludos a felicidades a la niña Dayan de parte de su mamá saludos a la niña, Dayan es una niña espero respeten que quieren felicitar a los a los de laboratorio a los de capilla de velación que porque quedó muy bien el arreglo estético con esa parte de capilla que buen cal hicieron en la funeraria no se le nota el surcido les voy a pedir más ángel fe no se supo porque Adelita no se fue con otro porque su auto no tenía buenas bandas ni mangueras para buenas bandas, mangueras y soporte visita Mundo de Ules un mundo de opción para tu auto, camión, taller e industria visita nuestras nueve sucursales mundodeules.com por si los ules Mundo de Ules en esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes? problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo en Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir nueces y almendras al mejor precio compruébalo Botanas Hermanos Castillo sabor, frescura y calidad esperamos en nuestra sucursal de avenida Cruz del Sur esquina con Nicaragua donde contamos con estacionamiento propio Botanas de los Hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentaron que buena gente son ahí los de los de Papsa de veras oye te dejaron muy bien en el laboratorio no sé si me dejaron muy bien gracias a Dios nada más les faltó tantito poquito poquito de maquillaje en la frente para que no se le vean las arrugas se ve muy fresco este muerto y viene embalsamado porque hasta huele rico pero mira hasta para cortarle el cabello y hace una chulada enterrarlo así ¿no? que servicio muy bueno mi hermano de saludo con gusto hoy en esta mañana fresca en la mañana amanecimos a 7 grados bastante frío en la zona metropolitana vamos a tener algo de airecito vamos a sentir airecito fresco 13 grados en este momento la máxima será de hasta 30 y 29 grados va a estar fresco de todas maneras luego luego tu pechera para el frío pecherita para que no te des nada de aire en la espalda y en el pechito el chaleco de judí saque el de la esperanza de México mi hermano ¿cuál de la esperanza de México? el chalequito el tinto que tiene el de la 4 ah el de morena sí exactamente y bueno ya lo sabe en la mañana Big Jacket en la mañana Big Jacket mañana Chaquetón 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 este es el clima para el día de hoy muchas gracias venga Maxe saludos a mi Sergio de Papsa por cierto buenos días cuando se te ofrezca algo buenos días amigos de Papsa quiero agradecer por como me dejaron con el casquete regular dale dale ya ocasión ya ocasión disputas aquí entre gente de la tercera edad les encargo que no agarren la navaja de cero de Soriana de Soriana buenos días amigos de la caja rápida hoy vengo con muchas ganas de embolsarles todo de 10 piezas para abajo gusta que le separe el pan del café dale 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 síguele para que se acabe el tiempo ya no se me ocurren más cosas y para que aquel empiece venga venga ahorita te reventamos primero da tus palabras échale la vela eterna la vela eterna buenos días amigos de la flama eterna se va a ser tarde échale Montse buenos días amigos del This Morning quiero dejarles aquí del libro de Isaías la siguiente lectura en aquellos tiempos el señor le habló a Haz diciendo pide al señor tu dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto contestó a Haz no lo pediré no tentaré al señor entonces dijo Isaías oye pues cada casa de David no satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi dios pues bien el señor mismo les dará por eso una señal he aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel que quiere decir Dios con nosotros palabra de Dios amigos del This Morning aquí les dejo esta lectura para meditarla en este día gracias venga gloria a Dios eres grande punto y aparte ahora sí síganle ella en permisa ella en permiso en permisiva en permisiva cuatro por cuatro no muchas gracias Monse no de nada para seguirles la gente la gente está encantado con tu bonita labor dice soy Víctor y quiero agradecerles porque nos hacen el día y también son increíbles y solo para comentarles a ustedes que a Monse pues ya no lo invitan a que dé las misas en el ensino que ya quieren que haga el programa cuando lo vean en el señor del ensino ahí en Infonaví la soledad cuando esté leyendo muy cerquita de Camichines vaya para que mejor se ubique cuando lo cuando lo vea ser apóstol en el Viacrucis y dígale buenos días es el templo que tiene una campana muy brillosa no no tiene campana no me lo hagas enojar no me lo hagas enojar porque le truena la tacha bueno felicidades señores dice por tan hermoso y educativo programa se les nota la escuela de gobierno que tienen que no había por privada y algunos ni la acabaron pues es que a la falta a la falta de ácido fólico ya 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 van a empezar ya quedó bien informado mira que luego se había equivocado otra vez es importante que si usted ve a Monse y en el señor del ensino por favor de la era de 10 que qué días estás en el ensino corre Monse miércoles y domingos a qué horas a qué horas en los miércoles me toca misa de 7 oye y queremos oye y queremos los domingos depende queremos Monse están solicitando cura porque no sé si sabías que el joven René Nuño ya encontró un nuevo municipio se llama Garrafa Jalisco se necesitan padres y no ya andan ya andan necesitando quien embolse en el supermercado de allá municipio 128 en la conazupo de ese pueblo ya nos vamos amigos de la liconza ya quedó bien informado gracias por acompañarnos feliz fin de semana Monse igualmente feliz fin de semana muñecas mande muñecas espérate devolverle la cámara como dice muñecas vámonos hasta mañana mi noticias de MS ahí nos vemos hasta luego adiós en Soriana esta cuaresma camarón chico sin